En Zaragoza se han reunido expertos en materia oscura de todo el mundo, tratando de avanzar en el enigma. Creo que vivimos momentos muy excitantes para la búsqueda de materia oscura, porque ahora tenemos resultados de otros experimentos, por ejemplo, Anaís, y estamos un paso más cerca de desvelar las claves de la materia oscura. Pienso que con este encuentro en Zaragoza, y entre todos, podremos resolver el puzzle de la materia oscura y averiguar qué es.